¡Suscríbete al canal! ¡No será mucho! ¡Siempre que cuando baila se te ve la tanga! ¡Con la mano arriba! ¡El que no baila no usa tanga! ¡Siguen apareciendo cosas acá! ¡Dios mío! ¡Coronet se te ve la tanga! ¡No, no! ¡No, no! ¡Mirá! ¡Hay más! ¡Sí, hay más! ¡Susvenil del casamiento con el ogro Fabián! ¡Ay, sí! ¡Que fue una parrilla! ¡Ahí está! ¡Fue una parrilla también de la zona oeste! ¡Sí, que ella hacía así! ¡Claro que sí! ¡Dicen! ¡Recuerdo de nuestro... ¡Yo tengo el anillo! ¡Yo tengo el anillo! ¡El anillo para vos! ¡Le decía, para vos! ¡Recuerdo de nuestra boda! ¡Esto simboliza nuestra pareja! ¡Decían! ¡A ver! ¡Dos cuernitos de grasa! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué hijo! ¡Ay, no me digan en la esquina! ¡Sos cornudo! ¡Sos cornudo! ¡Esto a mí me morfín! ¡Sos cornudo! ¡Igualdad de condiciones, Walter! ¡Recordémoslo a él con Karina! ¡Con Karina! ¡Con Karina! ¡Dios mío! O sea, van a tener problemas en el juicio. ¡Han cruzado! ¡Han cruzado mucho cuerno los dos grasitos! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Sí salió todo! Ahora que me viene a la mente... ¡Sí! ¡Pregunto! ¡Si la manteca, Walter! ¡Gracias, doctora! ¡Esto de mostrarse así, a plena luz del día con Garfunkel! ¿Es la venganza de morada en plato frío de Vanucci por lo que pasó con el ogre, Karina? ¡Qué profundo! ¡Es muy elaborado! ¡Es muy elaborada la pregunta! ¡Muy! Reitero. A ver. Si primero una infidelidad de logros con la famosa Karina en aquel video, el boliche, donde ella lo termina perdonando y sigue junto. Dijo, también yo te voy a perdonar ahora, pero ya vas a ver cuando vengas con el caballo cansado y la lengua afuera. Acá se rieron en esta mesa, acá se rieron, pero ahí Tartu tiró una de las claves. Se casaron y el otro día se fue sola con la Selecto Star a Puerto Rico. ¿Cuánto puede...? Bueno, y vos tenés una agenda complicada. Vamos con Tartu, que hay más cosas. Y siguen apareciendo cosas, hoy vamos a desarrollar. Mirá qué apareció, ¿eh? A ver. El bozal. El bozal, ¿eh? Ay, el bozal legal. El bozal legal, no. El bozal que le ponían a Victoria para que no cante más con las Electro Star. Negri, no cante más. Mi perro dinamita le gusta nadar. Se lo ponían al gordo para que no coma. Por Dios, también. Buscate. Para que no coma, no. Mirá lo que encontramos para que no coma. Buscate algún tema en las Electro Star. La verdadera kriptonita de Cristian Fabiani. Atención. Un atadito de rúcula. Cuando al gordo les agarraba los atracones en Puerto Madero que se comía todo, ella le mostraba la kriptonita y el gordo decía, no, rúcula no, decía. Tráeme un asado, tráeme McDonald's, pero rúcula no, decía. Pará, recordemos que una de las primeras salidas fueron a comer la bondiolita a los carritos de Costanera. A los tíos de la bondiolita. Y el título era, me gusta comer el chorizo para el chupán, comprar un chupán, la flaca tiene amor. ¿Cómo está, Claudito, tígrita? ¿Cómo está, negro, viejoso? A ver. Va, seguimos, siguen saliendo cosas, Dios mío. Un pedazo de bofe, chicos, ¿qué es eso? También dice, recuerdo del casamiento, es una invitación, me dijeron que iba a haber muchos gatos, dice. Son las amigas, con el bo, un bo. El gato volado. El gato volado. Qué lindo, qué lindo. Ay, Dios mío. Opa. La remera de la cara. La remera de la producción de caras, de la original. Pero eso. O se te mezcló con el bofe. Claro, ¿eh? Acá me dice Gastón Recondo, dice, no, esto fue como le quedó después del que la agarró la 12 después de haberlo visto jugar en River. Lo corrieron y le dijeron, gordo, a ver si es un gol. Por favor, no, no. No, no. Por esa remera como los aviones. Se planta, Cristian. Mamma mia. Se planta, Cristian. Se planta, Cristian. Se planta y se hace árbol. No, no, no. No, no, no. Es más, es más, siguen saliendo cosas esto. ¿Qué más? Nonstop, mirá. ¿Las a subir? Por Dios. Este es donde quedó el orgullo de nuestro amigo Alejandro Fantino en la basura. Después de que Banucci lo liquidara jugando al tenis. Pobre Fantino. Perdió el tenis con una mujer. El que se naga el jugador. Yo soy John McEnroe. Dios mío, por Dios. Últimos dos objetos, ¿eh? Últimos dos objetos, atención con esto. A ver. Está llegando la billetera. ¿De quién? De Matías Garfunke. La atención con esto, ¿eh? ¿Cuántos pesan, Ardo? Uy, 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 uy. Solo la billetera. Solo la billetera. Y atención. Para cambio chico, dijo. Con esto me muevo. Con cambio chico, dijo. Ahí está. Muy bien. Acá voy llegando las moneditas, dijo Matías. El famoso sea encillo. Fíjate para acá. Acá vamos para el taxi, dijo. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí está Matías. Atención con esto. Bien por Matías. Ahí se va lo que es caja chica. Acá caja chica. Y atención. Acaba de llegar la verdadera billetera. ¿Me la pueden alcanzar, por favor? La verdadera billetera. De Matías Garfunke. Ni siquiera entra en la cabeza de Banucci. La verdadera billetera. Atención. La verdadera billetera. De Matías Garfunke, el señor. Es pirata eso. Mirá. Un verdadero cofre pirata. Atención con esto. Es un baúl. Es un baúl. Mirá acá. Terrible. Neira, acá hay de todo. Hay de todo. Acá hay dólares, acá hay libras esterlinas. Acá hay de todo. Tiene cambio. Cerramos y me voy a contar este dinero que mirá. No sé si no entra en la Banucci acá por esta dobladita. Chicos, los dejo. Maravilloso, Tartu. Mirá, se quedó pelada. Es increíble. Por el disco. Bien, Tartu. No sé si no entra en la banca.